Hola amigos, ¿qué más? ¿Cómo están? Bienvenido de más a mi canal personal. ¡Bum! Tengo varios días sin entrenar. Bueno, entrené el miércoles, pero no había entrenado sábado, ni domingo, ni lunes, ni martes. Entrené el miércoles, que simplemente lo que hice fue trotar un poco e ir al parque. Estuve muy ocupado con muchas cosas extracurriculares. Mejor dicho, muy, pero muy, pero muy ocupado. Y la verdad es que no pude hacer nada, nada. También me fui de compras, compré unas cositas porque mis zapatos azules ya estaban muy malos, estaban desgastados. Ya era momento de comprar otros tenis, tenía un dinero ahorrado ahí. Y bueno, traté de comprar eso. También tengo muchos clientes y mucho trabajo acumulado que no he podido hacer. Porque estaba muy, pero muy agotado, muy, pero muy ocupado en otras cosas. Y ya vamos a retomar enseguida con Full Body HD, con Full Six Packs y con todos los canales. Ya subimos un video a Full Six Packs. Por favor, vayan a verlo, les voy a dejar la descripción aquí. Este es un video cortico para mostrar las nuevas cosas que compré, que estoy muy contento. Y como a mí me gusta, a mí me gusta compartir todo con ustedes. Entonces, los quiero mucho y los llevo en el corazón. Miren, este maletín ya lo tenía. Este es el maletín que utilizo yo para... Bueno, también me compré un libro. Aquí tengo un desorden con esta ropa por acá. Bueno, otra cosa. Tengo pasaporte nuevo. Aquí está el pasaporte nuevo. Tengo pasaporte nuevo. Obviamente no se lo puedo mostrar, pero aquí está el pasaporte nuevo. Muy contento porque podría irme de viaje ahorita, salir del país. Compré este libro también. Es que hay unos libros espectaculares de países, empresas. Entonces, son muchos libros. También está este El Arte de Empezar que yo les había comentado. Está un libro que se llama Small Data. También Networking. Hay muchas, fueron muchas cosas chéveres. Estos fueron los zapatos que me compré. ¿Qué les parecen? Son espectaculares. Unos Lunar Lones. Tenía años que no compraba unos zapatos Nike. Pues estos zapatos Nike son muy, pero muy costosos para mí. O sea, para mí, pues. Por lo menos son muy, muy costosos. Bueno, tenía un dinero ahorrado y lo que hice fue comprarlos. Y estoy muy contento con eso. Aquí tengo estos zapatos. También tengo una pantaloneta nueva. Nike. Ustedes van a verme ahora entrenando. Tengo esta pantaloneta nueva. Que también es muy bonita. Compré unas medias nuevas. Que tampoco tenía medias. Ya estaban malas. Compré medias negras. Siempre había tenido medias blancas. Entonces compré medias negras. Está lloviendo ahora. Entonces no sé cómo voy a ir al estadio. Perdón, al gimnasio. Bueno, compré también esta camisa. Que es completamente espectacular. Si bien yo siempre entreno con las camisas de full body. Las camisas de full body. Es un proyecto que tenemos estancado ahí por el momento. Porque necesitamos un capital. Y necesitamos reestructurar las cosas para hacerlos de la mejor manera. Entonces, bueno. Díganme qué tal les parece la camisa. O sea, qué tal les parecen los zapatos. Lo más importante son los zapatos que me parecen espectaculares. Entonces, pero bueno. Cada uno tiene su gusto. Y ustedes me dirán. Y bueno, estoy muy contento con eso. Porque son cositas pequeñas que uno compra. Y que son cosas materiales. Que no son muy importantes. Que digamos. Pero que siempre uno tiene que estar bien. Lo mejor posible vestido y todo. En tic tac. ¿Ve? Tenía años que no me tomaba un tic tac de estos. Estos tic tac siempre los compraba uno en el colegio. Y los compraba sabor naranja o sabor a menta. Entonces, espectacular. Este es un corto video. Ahorita voy a filmar en el gimnasio un poquito si puedo. Y bueno. Vamos a darlo todo como siempre. Como vimos haciéndolo toda la vida. Acabamos de llegar al gimnasio. Y la verdad es que no hay nadie. Miren, miren cómo está el gimnasio. El gimnasio está completamente vacío. Es que vacío. Es que la verdad es que no hace ganas de entrenar. Está muy. Miren, miren el clima de ustedes cómo está. Entonces, obviamente. Bueno, y aquí en Barranquilla también hay arroyos. Entonces, la gente no puede venir. Y en muchas partes del mundo no se conoce lo que son los arroyos. Porque bueno. Son inundaciones que hacen en las calles. Y se llevan los carros. Y mejor dicho. Aunque ya en Barranquilla cada día hay menos, menos, menos. Pero es verdad que eso también hace que la gente no venga a entrenar. Voy a llamar a César porque no sé por qué no está aquí. Creo que ahí viene llegando. No, no, no. Se no es César. Ya voy a llamar a César a ver qué pasa con él. Y vamos a empezar a entrenar. Y bueno. Mientras esperamos a César. Obviamente voy a ir calentando. También voy a escuchar música. Me están llamando. ¿Quién será? A mi mamá. Ajá mami te contesté sin culpa. Cuéntame. ¿Qué? Sí. ¿Por qué? Ajá. ¿Y no hablaste con él? Dame un segundo. Dame un segundo. Eso creo que es bobo. Taja. Espérate. Ajá. Pero ¿cómo estás segura? Espérate ahí, espérate ahí, espérate ahí, espérate ahí. Estamos enviando una camisa que habíamos enviado mal y habíamos tenido unos inconvenientes. Entonces mi mamá está para poner la encomienda. Ya te voy a decir mamá. Espérate, 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 espérate. Sí, Bogotá, ¿viste? Pero repíteme que todo esté bien para ver. Bueno, entonces sí, vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a entrenar aquí a calentar. Voy a poner música. Voy a escuchar una canción que se llama Por fin te encontré. De Juan Magán con Cali y el Dande y con Sebastián Yatra. Boom. Bueno, me voy a comer estas galletitas que son espectaculares. Mírenlas. Ahí en la Quakers. Vamos a comer estas galletitas. Son cuatro galletitas. Son, comienza bien, gallina Quaker, sabor a yogur griego. Son espectaculares. Puestan 4.800 pesos y traen 6. O sea que te salen muy, muy bien. Vamos con el César. Con el César. César, que firme. Háblame. Firme como el flan. Bien, ya, calentando para arrancar. Exactamente. Porque si no, entonces, brother. Vamos a tirar pecho y bueno, tú vas a tirar pecho y espalda y vas a tirar tren superior. Vamos a tirar tren superior. Voy a empezar calentando con las manguernas ahí. Vamos de una al pecho plano. Vamos de una al pecho declinado. Vamos a hacer remo con barra. Y vamos a hacer jalones en pole alta. Y eso es lo que vamos a hacer de pronto. No, eso es lo que vamos a hacer nada más. Después trabajamos un día de bicicletrices. Disfruten la rutina. Nos vamos. Boom. Vamos, César. Vamos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!